hola hola qué bueno que anden por aquí espero que estén muy bien por allá en su casita donde sea que estén viendo este videíto espero les guste y hoy les traigo como buen inicio de semana los perfumes que usé en la semana número 13 de cuarentena que parece que ya va a acabar todavía lo sabemos algunos estados ya empezaron a trabajar otros todavía no se sabe bien qué onda pero bueno es otro asunto nosotros a lo que venimos les voy a mostrar estos cinco perfumitos que usé y empezamos con uno que me encanta por supuesto funny de mochino no sé si se vea este es floral frutal pero a mi parecer es cítrico vamos a ver la salida ahí va listo se atomizó si me huele completamente cítrico huele fresco pero yo le siento un toquecito dulce sí es que a mí me huele dulce poquitín huele verde pero un verde suave muy llevadero muy rico y también un especiado muy suave este está exquisito me encanta así que abrí la semana con un poco de alegría estos me fascinan porque te despiertan te animan te energizan a riquísimos luego vamos con el día martes por will de christian adiós algo así se pronuncia no sé bien este no encontré a qué familia olfativa pertenece yo los tengo clasificados y este lo tengo en los cítricos verdes veraniegos como les quieran llamar si me huele huele a frutado primero y floral también la siento un poquitín verde por ahí siento lo verde también se siente dulce pero diferente el dulzor que el funny pero también muy rica para verano por supuesto que ya estamos por entrar pero esto también me encanta frutal verde muy buena combinación el miércoles el halloween kiss de la casa halloween esta es floral acuática vamos a ver su salida qué tal está ahí está probamos si es acuática pero a la vez fresca se siente atalcada muy muy atalcada su salida es como tal quito está dulce muy rica no la siento tan fresca no la siento tan fresca la siento muy atalcada ahí está muy rica afrutadita esta fue el día miércoles el día jueves les monster donde estás aquí les monster luna esta fue la que usted el día jueves corrijo esta es de la casa de narichi vamos a atomizarla dice ser floral frutal gourmand si se siente dulce pero la tengo en las frescas no sé por qué veamos afrutada ya se empieza a sentir la frutita y un toquecito por ahí no sé entre cítrica fresca por ahí algo se siente esta está muy rica muy rica y por último el día viernes moonlight de ari esta también la tengo entre las frescas vamos a atomizar esta es de ariana de la familia floral frutal pero a mí me siento la salida afrutada fresca si se siente dulce y una vainilla por ahí muy ligerita pero se percibe sí muy rica el viernes fue cuando llovió viernes y sábado así que esta me pareció bien bueno pues esta suce esta semanita espero les haya gustado vemos all funny me huele a limón con azúcar así el bornwind me huele pura flor dulce un poquitín amaderada el halloween kids huele dulce pero fresca y verde está rica el luna esta me huele riquísima riquísima dulce 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 frutal muy rica y la de ari me huele fresca un poquitín especiada me parece no sé por ahí me huele algo pero bueno espero les haya gustado estas cinco fragancias de fry check que usé esta semanita espero que todos estén bien en su casita síganse cuidando síganse cuidando ya próximamente podremos salir nos estamos viendo hoy adiós lo que has visto lo que haces y es que más